Luego del asesinato de la cantante llanera Elisa Guerrero, conocida como La Veguera, fueron detenidos la empleada doméstica del artista Petra Ramona Quirós y su hijo de 15 años por estar presuntamente implicados en el caso. El Ministerio Público aseguró que Quirós habría facilitado información a su hijo sobre objetos de valor que se encontraban en la vivienda en Cogedes de la cantante de 35 años. De acuerdo con investigaciones preliminares, el adolescente y otras personas ingresaron al inmueble para robar, pero cuando Elisa Guerrero intentó pedir ayuda, recibió un disparo que le quitó la vida. El fiscal primero de Cogedes, Manuel González Carrillo, será el encargado de imputar a la mujer por presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana, mientras que Ángel Flores, fiscal quinto de esa misma jurisdicción, con competencia en materia de responsabilidad penal adolescente, llevará el caso del menor de edad.